Noveleras y noveleros, jueguen vivo, porque se activa lo que has estado esperando todo el año. El próximo viernes 23 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el Extra de San Isidro. Arrancamos los casting del duelo novelero Extra. Si sabes buco de nuestras novelas, te estamos buscando a ti. Habrá 24 participantes, 10 mil dólares en premios. Y como es parte de nuestro aniversario, tendremos un gran premio final. ¡Regalote! ¿Están listos? ¡Una Casa Panamá! Con tres habitaciones, dos baños, lavandería y parking. ¡Llega! Tú tienes que ser parte del duelo novelero Extra, aquí en Telemetro.